¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Es Rookers! ¡Empezando! ¡Muy pero bien! Yo les traigo de Google Play de Pokémon Academy Vamos a continuar con la aventura Ya solucionado el problema que tenía ¿Saben? Donde entraba a una zona Y no aparecía ningún Pokémon y no podía salir de allá Pues se soluciona reinstalando Así de simple, chicos, siempre que tengan un problema con las aplicaciones Lo primero que tienen que hacer es reinstalarla Porque eso soluciona mucho los errores Y si no soluciona el error Pues ahí hay que preocuparse porque puede ser alguna incompatibilidad Con su dispositivo móvil Pero bueno, dicho esto, vamos a continuar con la aventura Ahora sí que sí, nos vamos por acá Un momento, un momento, un momento ¡Para, para, para! ¿Cómo paramos este señor? ¡Ahí está! ¡Oh! Muy bien, muy bien, un momentito, un momentito Tenemos algo en la zona Safari Llevamos bastante sin entrar por acá Y tenemos... ¿Este es uno gratuito? Creo que sí, ¡Sí! ¡Oh, perfecto! ¡Vamos! A ver qué nos sale ¡Nos sale! ¡Nos sale! ¡Garchon! ¡Nos sale! ¿Qué puede ser? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cater! No era lo que esperábamos Pero bueno De todas maneras se agradece Muy bien, chicos Ya está, hecho esto Creo que no tenemos absolutamente nada más ¿Verdad? A ver, un momentito Las capsulitas Las capsulitas Aquí generalmente creo que nos tocaba armaduras ¿Verdad? Bueno, pues la armadura Ahí está Esto es una armadura Bueno, ya está Es gratis Se agradece también Muy bien Pues entremos a este otro Y veamos que nos toca un anillo Perfecto Pues nada Vámonos Ahora sí que sí Vamos a continuar Ahora sí que podemos Entramos al trencito Y nos vamos a la siguiente misión Ahora nos acompaña Pichu Muy bien Vamos, entramos por acá Ese de en medio que era Primera vez que lo veo Bueno, no importa Vamos Vamos, vamos Carga, carga, carga ¿Ya está? Nada Ahí está Perfecto Muy bien Pues nada Continuamos con nuestro compañero Vamos a venir por acá Y aquí nos aparecen Y le lanzamos una bolita Bueno Pichu los cofres Ah, ahí está Perfecto Esta, aquí era la zona chicos No, no aparecía yo aquí Aparecía en otra zona Mucho más pequeña Uh, Pichu está destrozando A ver si lo dejamos ¿Qué hace? Vamos Pichu Uy Pichu Pero si no perdona a nadie Vamos, le ayudamos un poquito Ahí está Perfecto Y de verdad los está destrozando Miren la vida No le han hecho prácticamente Oh, una mordillita para ti Perfecto Y yo no puedo Él mata de un golpe Yo, yo Dejo mucho que desear Muy bien, pues vámonos Oh, aquí está Cider Bolita de fuego Uy, está perfecto Y rematamos Muy bien, ya está Chicos, esto era Simplemente era esto Lo que no podía pasar Porque no me aparecía Primero que no aparecía en esta zona Ojo, aparecía en otra Mucho más pequeña Donde no había ningún portal Y no había ni un solo Pokémon rival Así que pues me queda Estaba ahí dando vueltas Y no pasaba Absolutamente nada Al principio pensé que era el internet Que no estaba yendo bien Que, no sé Volvía a entrar Y nada Y, uh No tengo la menor idea De lo que está diciendo A ver Ah Para mejorar a nuestro Oh Evolucionar Eh, ¿podemos? Eh, 100 de oro Asumo que es esto Pues nada Pues nada Ahí está Tenemos A Pikachu Una evolución Muy simple, ¿no? ¿Dónde está la magia En todo esto? Pero bueno Ya está Y para Raichu Uf Necesitamos Muchas cosas Más, eh Bueno, bueno De momento ¿Y esto por qué está así? A ver Esto No comprendo Pero Bueno Te vamos a Pikachu Si Pichu reventaba Pues, ¿qué hará Pikachu? Eh, ¿qué es esto? Ah, esto es por Comprar diamantes, ¿verdad? Pues nada Vamos a seguir En el trencito Vamos a ver ahora Qué nos toca Vámonos rapidito Entramos Y ahora nos toca El siguiente Que sería este de acá Vamos a ver Armadura Oh, no hemos revisado la armadura Ahora que me acuerdo No importa, no importa Vamos Y disculpen si hoy estoy un poco Medio Medio despistado O no sé Medio Medio No, desanimado, ¿no? Pero Estoy un poco cansado Ese es el problema Vamos Perfecto Eh, ¿qué me dice? No, tengo la menor idea Vamos a acelerar esto Porque Eso Perfecto Vámonos Ah, aquí arriba Había una opción Eh, jejeje Momento, momento, momento Mordidita No, no, no Esa no es la mordidita Mordidita Ahí está No le hacemos mucho daño, eh No le hacemos mucho daño Ahí está ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? Arigato Arigato Que voz tan extraña ¿Han escuchado esa voz? Será que no lo corte Eh, ¿y esto qué? Ah, creo que le tenemos que dar aquí al naranja ¿Verdad? Perfecto Muy bien Estas imágenes Me desconciertan De verdad Bueno, bueno, bueno No pasa nada Vamos a seguir A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? Aquí están Aquí están Aparecen Ahí está Fueguito Y Pikachu los está destrozando Vamos Dos golpes ¿Han visto? Bueno, tres Ahí está Y mordidita para todos ustedes Pikachu Pikachu, haz lo tuyo Haz tu magia Haz tu magia Creo que Pichu reventaba más, eh No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Pikachu hace sentir su presencia Va un poco de fuego para ustedes Y mordidita para todos ustedes otros Y Con estilo vamos a acabar No, pues no Pikachu remata Y se viene el jefe Se viene el jefe Vamos a ver Wow 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 Muy bien, muy bien Pues nada Pikachu yo creo que es Esta es tu batalla, eh No, no, no Móvete, muévete Uh ¿Qué es eso? Surf Oh, Pikachu Pikachu lo está Uy, uy, uy Que lo, 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 lo está destrozando ¿Ya está? ¿Ya está? Así de simple Pikachu es que No, es una bestia Es una bestia Vamos Que venga el siguiente Que vengan Que vengan todos Juntos Uno por uno Todos juntos No importa Vamos Pantalla de carga Por favor Si cargas No me molesto Vamos A ver Hemos bloqueado Alguna otra cosa más Objetos ¿Qué es esto? ¿Qué voz tan rara? ¿Por qué suena así? ¿Y esto qué? Eh... ¿Qué está? Ah, esto es para Bueno, no sé si es vender O estamos Ah, aquí está No sé si lo vendemos O reciclamos No sé Pero con esto podemos comprar otros Ahí está Ok, perfecto Hemos comprado Y con esto Nos colocamos Ok ¿Y esto qué? Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 3.620 ¿Y si le doy acá? ¡Ah! No sé si es mi imaginación O ha subido el nivel Este está en 3 Este está en 6 Bueno No sé bien lo que ha pasado por acá A ver Si le doy a esto Bueno, bueno, nada Vamos a averiguar esto Vamos Vamos al trencito Y vamos a tener otra Otra de estas batallas Uy, bien Ya tienen Snorlax Tienen un montón de Oh, Trico Tienen un montón de Pokémon Siento que estoy un poco Siento que hubiera llegado Un poco tarde a la fiesta Vamos a apresurarnos Vamos a dar una Pokémon Oh, perfecto Una Pokémon Eso sí Cuando acabe este capítulo Nos vamos a pasar por la zona Safari Vamos a ver si tenemos suerte Un poquito Solamente un poquito de suerte Aunque Pikachu Está destrozando Está destrozando Cosa seria Vamos a ver Ahí está, perfecto Ah, esto es para cambiar A ver, a ver Un momentito Vamos a cambiar a Pikachu Ahí está Ah, no, no Que es el poder Ah Había una opción Para cambiar a Pikachu ¿Verdad? Que me acuerde A tu acompañante Vamos a eso Que miren como los destrozan Vámonos Vámonos Mientras tanto yo voy a pasear Y voy a investigar la zona Tú Pikachu anda partiendo la cara A todo el mundo por ahí ¿Qué te parece? Ahí está Nos vamos por acá Mordita Mordida 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 Que me metas la mordida Por favor No me hagas quedar mal Ya está Vamos, vamos, vamos Cofrecito para mí Cofrecito Fueguito Ahí está Y me hacen focus a mí Pikachu Salva Ahí está La mordida poderosa Perfecto Pues nada No sé Pikachu ¿Qué pasa? Pichu De verdad No sé si es que Era Pichu El que hacía mucho más daño Contra los pequeñitos Contra los pequeñitos Porque al grande Al jefe Se lo ha destrozado Se lo ha comido Vamos Un poco de fuego Para todos ustedes Vámonos Ya está Y viene el jefazo ¿Es un jefe? Ah, no, no ¿Qué está atrás? ¿Qué está atrás? Vamos Pikachu Allá va Allá va Allá va Allá va Un fueguito Ahí está Perfecto Vamos Vamos Lo golpeamos Entre los dos Pikachu Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Dale, dale duro Vamos, vamos Pikachu Pikachu Vamos Espera, espera Poder ¿Qué te parece eso? Me ha tontado Me ha tontado Pero tenemos a Pikachu Tenemos a Pikachu Ahí está Le damos por acá ¿Esto qué es? Nos da vida Y no sé qué cosas más Pero bueno Ya iremos averiguando Esto también Eso de no saber chino Es complicado Vámonos Pues nada Tenemos que continuar Vamos a ver qué cositas más podemos desbloquear Zona Safari Ya saben Al final del capítulo Espero no olvidarme Porque yo siempre digo Al final del capítulo Vamos a hacer tal cosa Y al final del capítulo Termino el video Vámonos Vámonos Por aquí Ahí está Perfecto Mordidita Ahí está Lanzamos una No, no, no Bien, bien, bien Oh, gastéle, gastéle Ahí está Perfecto Hasta luego Vámonos Quiero un gasté Quiero un Gengar ¿Eh? ¿Hay alguien más? Estoy viendo por ahí Pensé que había visto algo No pasa nada Vámonos de acá Vamos a la siguiente zona ¿Es acá arriba o dónde? Oh, Pikachu 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 Venga, ayúdame Vamos, vamos Mordidita Oh, perfecto Ya está Vámonos Y apare... Oh, Hunter 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 Vamos Ahí está Perfecto Caíste Caíste Caíste, caíste Caíste Y nos vamos por acá No, 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 no No, no, no Ya está Pulita de fuego Vamos, Pikachu Vamos Destroza Perfecto Vamos, mordidita Mordidita ¿Saben? El emulador no responde tan rápido como quisiera Oh, ahí está Ahí está Ah, ahí está Hemos cambiado Que aparezcan Rápido, rápido, rápido Que aparezcan Ahí está Destrozamos Destrozamos Vamos ¿Por qué solamente tiene tres poderes? Yo tengo más, eh ¿Será porque? Ah Oh, estaba Gengar y no me había dado cuenta Perfecto, nivel 8 Vámonos Nivel 8 Pikachu también nivel 8 Perfecto Yo pienso que estamos bastante bien, eh Muy bien Aquí me dice algo Oh, ¿qué es esto? Bueno Yo creo que aquí va a venir un jefazo, eh Aquí se viene un jefazo Algo me dice Vamos a ver Con estas imágenes un poco extrañas Que no hacen más que confundir la mente Vamos a seguir Vamos, 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 vamos Oh, el Team Eclipse Dejame El Team Eclipse De Pokémon Brick Bronze El Team Rocket Vamos Quitamos esto Perfecto Y ahora sí Vámonos acá Oh, oh, oh Qué viene, qué viene Pikachu Haz lo tuyo Ahí está Perfecto Destroza, destroza, destroza Que se escapa Que se escapa Que se escapa Vamos Ahí está Muy bien Lo hemos conseguido Ahora sí que sí podemos continuar Nos metemos por acá Y aquí aparece Los han rodeado Los han rodeado, Pikachu ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal la mordida? Perfecto Es que los ha destrozado, eh Un poquito de fuego Vamos Ahí está Creo que tengo que subir No, 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 no Pikachu, 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 Pikachu A salvo, a salvo, a salvo Muy bien, muy bien Buen chico, buen chico Vámonos Vámonos por acá ¿Ya podemos hacer el automático? Bueno, pues automático será Vamos Que destroce Y aquí nosotros nos ocupamos Simplemente Por, eh A lanzar las habilidades Vamos, destrocen, destrocen Perfecto Pues, está muy bien Muy bien Vamos, Pikachu Aquí vamos a lanzarle Oh, ya había olvidado Que era este No pasa nada Muy bien Pero lo vamos a destrozar Claramente Lo vamos a destrozar Vamos, habilidad Perfecto Y esto también Y esto también Y tengo esta otra también Para ti ¿Qué te parece? Miren, miren, miren Uy, cómo lo ponemos, eh Y está bajando su vida De una manera bestial Vamos, 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 vamos Le destrozamos Es que miren Que no nos ha quitado Nada de vida Me cambio, Pikachu Me cambio, Pikachu Vamos, ahí está Perfecto Vamos, vamos Y que no tenemos ataques Ya está Ya, sí Ah, sí, de simple Lo hemos destrozado Perfecto Nivel 8, 5 Nivel 9 Perfecto Vamos Acabamos de desbloquear algo Ahora vamos a revisar ¿Qué? Vamos, muchachos Que se queda La Pokémon ahí Y no carga nada Vamos Ahí está Muy bien Pues, a ver, a ver ¿Qué hemos desbloqueado? Ahí está Oh, creo que es de la liga ¿Verdad? No, 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 no La de arriba Creo que es la liga ¿O sí? Estoy un poco confundido Hace bastante que no juego Que voz más rara Insisto ¿Qué es esto? Ah, para poner al equipo Eh, solamente tenemos Ah, se acuerdan Que aquí entramos Pero nos partieron La cara Estos son sus niveles No, es que todo Esto tiene un nivel mayor Que el mío Ahora 10 9 Bueno Vamos Vamos Pues vamos a entrar acá A ver qué pasa Solo No tiene ni un Pokémon Pues nada Ah, solamente va a ir Con su principal Con el inicial Ok, pues Esto va a ser Bastante sencillo Creo yo Vamos Yo tengo Mi principal Pikachu Que golpea un montón Ah, es vuelva Me va a dar mucha pena Eh, esto que Ah, es automático Ahora que recuerdo Estos Estos se matan solitos Vamos Vamos Destrocen Eso, eso Pues vamos Vamos, vamos, vamos Eso, eso Ya lo tenemos a la mitad Perfecto Esto es un abuso Esto no debería ser permitido Chicos Esto debería ser justo Debería ser 3 contra 3 Pero bueno 74 diamantes Muy bien Vamos Me gusta, me gusta, me gusta Eh, una más Una más Vamos a ver cómo estamos A ver Tenemos de poder 3000 ¿Verdad? Vamos a ver Vamos, carga por favor Que estas Tus imágenes me ponen muy nervioso Vamos Nada Ahí está Ah, perfecto Ahora sí se está Se está igualando la cosa Pero no Es que como el único Que podemos luchar Es contra este Porque Este nos va a partir la cara Este nos va a reventar Y este Nos va a hacer un bukaque Vamos a entrar por acá Eh, ¿qué? ¿Qué pasa? Ahí está Oh, tiene, 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 tiene Yo tengo S Pero él tiene Ases Eh, no sé qué diferencia Pero vamos a entrar A ver qué tal nos va Vamos a ver Yo no entiendo por qué tiene el nivel De poder tan bajo Pero bueno Ya lo vamos a averiguar Debe ser Ah, no Seguro no han mejorado sus habilidades Pues nada, vamos De tipo agua Dos Así que vamos Pikachu Tienes que destrozar Esta es tu batalla Vamos Que esta es tu batalla Uy, uy, uy No sé Uy, uy, uy ¿Cómo se está destrozando? Uy, uy Mi teléfono No lo he puesto en silencio Perdón, disculpen Ya está Ya está No hemos subido nada ¿Por qué? No hemos subido nada Ah, por el ranking Será Seguramente Vamos a revisar el tema Del ranking ahora mismo Vamos a ver Que salgamos de esta pantalla De carga Y vamos a ver Si hay algún tipo De ranking Y es por eso Que no nos han aumentado puntos Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿De qué va esto? Vamos, carga Por favor Eh ¿Será esto? Ah, el de abajo Es la fuerza, eh Y nosotros estamos En la posición 2000 Ah, con razón Claro, claro Ya voy entendiendo Este de abajo del 3000 Es la fuerza total De nuestro equipo, eh Estamos muy por encima De este Pero En cuestión del ranking Nosotros estamos por encima Entonces Si nosotros le ganamos A este Yo creo que no nos va a dar nada Tendríamos que ganarle Mínimo A No, no, no Mínimo A este de acá No, en realidad Este Porque es el Siguiente Ante nosotros Pero este Es que tiene 18000 ¿Cómo lo voy a ganar yo a este? Bueno, bueno Para eso vamos a necesitar Más Pokémon Así que Lo que vamos a hacer Es meter Salimos de acá Y nos metemos A la zona Safari ¿Dónde estaba la zona Safari? Uh, uh ¿Ya está? ¿Ya está? Señorita Cúbrase un poco Por favor Qué indecente ¿Por qué está brillando esto? Digo, ¿por qué se está moviendo esto? Ah, es que tenemos el otro Lebertito de acá Perfecto Vamos con esto Nos va a dar algo Que Seguramente no le vamos a dar demasiado uso Oh, es B Es B Mejor me quedo callado Mejor cierro mi boca Ahora sí Vamos por acá Y tenemos una Pokéball Si no me equivoco Deberíamos tener una Pokéball Ah, que tenemos 5 Pues nada Vamos a usarla Vamos a usarla Tal vez le toca algo interesante Y con eso podemos reunir un equipo Un poquitín Más fuerte Vamos Un Tiraditar Era mucho pedir, ¿verdad? Vamos Un Garcho Sí, yo sé que es Muy probable que no nos toque Un Dragonite Bueno, pues vamos de golpe Vamos con todas Que se abran las dos Vamos a ver que nos toca Vamos, vamos, vamos Ahí están las dos Abrimos esta Y nos toca Oh Oh, sí Esto Esto no está para nada mal Vamos con esta otra Oh Oh Muy bien Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos Vamos, hemos conseguido Dos Pokémon interesantes Y creo que la clave Es abrir todos de golpe Eh, ¿dónde están los? Eh, aquí, 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 aquí Aquí eran los Pokémon Un momento Quiero ver el tema de Esperen, esperen, esperen Evolución Vete para abajo No tiene Mega Evolución Bueno, bueno Era mucho pedir, tal vez, eh Eh, tú, 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 tú Eh, ¿cómo estamos en cuestión de evoluciones? ¿Qué? ¿No evoluciona? No, no Quis abajo, quis abajo, quis abajo No, no No evoluciona ¿De verdad me estás diciendo Que no evoluciona este señor? Este juego está muy raro, eh Que le doy acá Y... Y no, pero si es Esto es la evolución, ¿verdad? Bueno, de momento no lo estoy entendiendo mucho A ver Evolución No me muestra las evoluciones Pero si en este Ahí está Este es el único que tiene evolución ¿Me estás contando? ¿Me estás diciendo que este es el único que tiene evolución? A ver Caterpie Caterpie evoluciona Así que creo que lo vamos a poner en el equipo Este no evoluciona Pero de por sí es fuerte Este no evoluciona Oh, qué mal Este, este, ¿qué va a evolucionar? Vamos Este tampoco No, esto está un poco raro A este juego le faltan muchas cosillas, eh Pero bueno Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, como siempre Cualquier duda, cualquier sugerencia Dejanos en los comentarios Y si les gustó el video Suscríbanse y recuerden que compartan con el like Se les agradece un montón Y nos vemos en el siguiente Gunfly Chau